hasta acá habíamos llegado a la clase pasada la última sección que habíamos visto es donde se generan las células de la sangre que habíamos visto que se generan en la médula ósea y habíamos visto las células madre también el importante de las células madre aunque hay todo un debate por el tema de las células madre pero hay gente que no hay médicos que están a favor hay médicos que no están totalmente de acuerdo con las terapias con células madre pero bueno vamos a ver entonces esta sección siguiente como ven vamos a ver funciones functions funciones de las células de la sangre algo habíamos visto ya en el pdf anterior en la sangre y el cuerpo yo les había dicho que en este pdf iba a ser similar pero después de esta sección vamos a empezar con como les dije también con todo lo que es examen de sangre una introducción en el programa completo pero bueno primero vamos a terminar con esta sección funciones de las células alineas y lo primero que dice acá fíjense función primary function función primaria se lo puede traducir literalmente función primaria o principal si uno lo quiere refinar quiere refinar un poquito la traducción función primaria o principal y la primera el primer tipo de célula del que habla es de red red cells o sea los glóbulos rojos red ¿sí? como el grupo por eso el cello le puso red al grupo para la aclaración ¿no? porque se vestían todos de rojo en un principio pues sí o lo que se le cantó en ganas pero ellos eran green ¿no? después red y después vino el grupo blue había un grupo que se llamaba blue yo que soy de esa época ¿no? se me vino a otra parte y después hicieron otro grupo que después pasó lo que pasó con el cello que lo agarraron con una menor y todo igualmente ahí en cerca de donde ahí donde vio el cello en Villa Villa Diamante partido de Lanús cerca de Villa Caraza lo quieren mucho y lo conocen y lo quieren mucho así que bueno función primaria función principal de los glóbulos rojos o erythrocytes 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 ¿viste? nombre científico o sea si ustedes quieren deslumbrar a alguien diciéndole claro porque los erythrocytes el otro va a decir ¿qué son los erythrocytes? no los glóbulos rojos ah bueno lo que yo hablo porque así me enseñaron a mí ¿viste? tienen que decir así ustedes bueno aparte es verdad es el nombre científico de los glóbulos rojos se le dice glóbulos rojos por las proteínas que tienen la hemoglobina que tienen bueno igualmente ustedes esto yo supongo que ya lo saben ya lo han visto ustedes o no si lo ve alguna profesora aparte dice que bárbaro estas chicas bueno acá entonces función primaria glóbulos rojos o erythrocytes carry o sea transportar o llevar ¿sí? transportar o llevar bueno esta palabra es transparente oxigen es lo que transportan el gas que transportan los glóbulos rojos gracias a la hemoglobina los transportan porque una de las funciones de la hemoglobina de esa proteína es transportar el oxígeno ¿sí? no solamente le da el color rojo de la hemoglobina a esas células sino que los glóbulos rojos transportan ese oxígeno gracias a la hemoglobina que tienen ¿sí? bien bueno entonces ¿desde dónde? from desde from es como nuestra preposición de o desde ¿sí? indica origen desde estos órganos lungs los pulmones ya lo habíamos visto en primer año primo trimestre lungs transportar oxígeno entonces desde los pulmones de los pulmones a los y acá tenemos una palabra muy interesante tissues ¿sí? tissues que quieren decir tejidos ¿sí? a los tejidos ¿de dónde? desde el cuerpo body ¿sí? a los tejidos desde los pulmones transportan el oxígeno desde los pulmones hacia o a los tejidos corporales o los tejidos del cuerpo todos los tejidos ¿sí? y dice carbon dioxide ¿sí? este también es transparente dióxido de carbono entonces carbon es el elemento carbono carbon y dióxido dióxido dice transportan dióxido de carbono pero dicen ¿cómo lo califican al dióxido de carbono? ¿cómo lo califica este texto dióxido de carbono? como ¿lo qué es? como un producto ¿no? ¿qué tipo? waste o sea un producto de desecho o un producto residual el dióxido de qué es un producto residual ¿de qué es el dióxido de carbono? del intercambio del intercambio gaseoso que se produce en los pulmones entra oxígeno sale como producto de desecho dióxido de carbono bueno eso es lo primero que siempre nosotros nos decían en la primaria eso y ya con decir eso ya capaz que la pregunta estaba bien contestada porque es lo básico en el alberato respiratorio ¿sí? bueno entonces el dióxido de carbono como producto residual desde o sea el waker es como es una preposición una forma de decir como que se lo lleva ¿sí? los transporta de los pulmones y los transporta ¿desde dónde al dióxido de carbono? desde los tejidos ¿sí? transporta el dióxido de carbono ese como producto residual lo transporta desde los tejidos tissues y dice back de vuelta back no solamente quiere decir espalda sino que también quiere decir de vuelta u otra vez y los transporta de vuelta a los pulmones ¿por qué? porque esto un intercambio vacioso es un un círculo ¿sí? un intercambio que es tipo como un un círculo virtuoso ¿sí? bien alguien se bien bien acá tenemos entonces la palabra hemoglobin hemoglobina hemoglobin es transparente es muy parecida a la versión en español y esto que está acá H mayúscula G minúscula y B larga minúscula es la abreviatura de hemoglobina en inglés ¿sí? entonces hemoglobin ¿qué dice la hemoglobina? que es una proteína protein ¿sí? una proteína de base es eso la hemoglobina una proteína bueno la califica como importante en donde en los de los glóbulos rojos es una proteína importante que está en los glóbulos rojos ¿y qué es lo que hace? como vimos recién y yo les les había adelantado al principio lleva o transporta caries el oxígeno ¿sí? desde los pulmones ¿sí? acá ya se están repitiendo las palabras ¿sí? lleva el oxígeno desde los pulmones a todas esa palabra a-l-l all todo toda todos todas ¿sí? es singular puede ser singular plural masculino femenino ¿sí? depende del sustantivo que tengamos adelante es como lo vamos a introducir todas las partes entonces de nuestro cuerpo our body bueno hasta ahí entonces en ese parrafito la función de los glóbulos rojos ¿sí? así muy sintéticamente ¿no? transportar oxígeno y llevarse el dióxido de carbono ¿sí? en el intercambio vacío ¿sí? vamos a ahora a lo mismo pero de los glóbulos blancos white ¿sí? white white el color blanco también hay está como apellido en inglés el apellido white es como el apellido blanco en español también existe el apellido blanco bien entonces empieza hablando acá en este párrafo de la función principal de los glóbulos blancos o como dice acá leucosides que ya lo habíamos nombrado en la clase anterior cuando había todo el resumen de cuáles son las células sanguíneas son estas las esterectivas glóbulos blancos leucocitos leucosides función principal obviamente fíjense que tiene que ver con infection con las infecciones es fight combatir el verbo fight en inglés entonces combatir las infecciones esa es la función principal recontra sintéticamente función principal de los glóbulos blancos o leucocitos combatir las infecciones si obviamente tenemos esta importante esta expresión que yo resalté acá que es de Arar que quiere decir hay h-a-y hay cuando estamos hablando de dos o más objetos si o sea es el hay para plural si y si fuera para un solo objeto en vez del ar se usa is y ese ¿sí? there are entonces ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo hablando sobre la existencia de algo entonces esta oración hay varios several 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 quiere decir varios lo resalto porque no es parecido a la a la palabra en español hay varios several varios tipos ¿sí? de glóbulos blancos acá dice types tipos varios tipos de glóbulos blancos y fíjense esta palabra each cada uno quiere decir cada o cada uno obviamente está haciendo referencia a a cada uno para no decir toda la frase vuelta cada uno de los tipos ¿no? va a estar haciendo referencia a cada uno de esos varios tipos que acaba de nombrar o sea que cada uno de esos tipos de glóbulos blancos que tiene su rol su propio own o doble n propio también como es adjetivo el adjetivo en inglés es masculino femenino singular plural propio propia propios propias como acá el sustantivo es rol entonces lo tenemos que traducir como singular y masculino ¿sí? su propio rol o sea que cada uno de estos distintos tipos de glóbulos blancos tiene su propio rol cuando se trata de combatir como vimos recién en el nuevo fight cuando se trata de combatir qué tipos de infecciones esperen porque ahora ahora tenemos cumple su propio rol o tiene su propio rol cuando se trata de combatir infecciones de qué tipo bacterial 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 ¿sí? infecciones por bacterias el famoso streptococcus aureus el que te produce otitis por ejemplo no solo los chicos hay varios grandes grandotes que he visto en las guardias de otorrino con otitis es jodido infecciones de qué tipo también viral virales infecciones por virus tenemos fungal fungal infecciones fúngicas o sea si yo digo infecciones fúngicas son producidas por qué a ver si alguien sabe decir si son fúngicas son por hongos por hongos muy bien salió feo lo que dije no le importa es con lo que se toma el mate o sea es la clavaza del mate no dijera nada malo ustedes son los que pensaron mal yo también pero ahora un poco de humor ¿a mí me escuchan? ahora sí ¿qué hiciste? ah lo arreglé lo arreglé ¿y cómo lo arreglaste? no sé apreté algo ahí en el micrófono que salen unas palabritas y bueno y ahí apreté así que lo arreglé o sea que vos vos apretando arreglas las cosas puede ser puede ser vos dijiste vas a vas a andar o no justamente no todo se arregla así igual pero bueno mientras haya mientras haya funcionado es lo importante funciona bien listo tiene como 80 años y está criado de otra manera estamos hablando en un asado salió el tema de no sé de una chica no y me dice un amigo ese amigo mío me dice no pero vos te parece esa piba vos le llevás no sé cuántos años y el abuelo lo mira mi amigo y dice Sergio para vos preguntate esto le dice pesa más de 35 kilos está lista para el consumo así se lo dijo hoy en día se le junta todo el colectivo de los pañeros verdes de la casa y le hacen un scratch así se clasifican y después me averigüé porque él no me lo contó así se clasifican a la a las vacas en el mercado de Inier para saber cuáles son las que están aptas para el consumo las que pesan de 35 kilos para arriba ya están aptas para el consumo es buena de joda o sea lo que uno aprende bueno infecciones fúngicas digamos pasado este momento de descontrasturar un poco fungal infecciones fúngicas and parasitic infections o sea infecciones parasitarias infecciones obviamente generadas por parásitos ¿sí? bien a veces el ser humano tiene parásitos en el cuerpo pero no no siempre genera infecciones por ejemplo la famosa solitaria la solitaria la lombriz que está en la barriga ¿no? que a veces la única forma de sacarla es con algún tipo de laxante o medicamento junto con un laxante y sale y uno resulta que uno después la ve ¡ah! eso tenía yo adentro y bueno y qué hago y no irá a la cadena no la vas a agarrar no la vas a llevar al laboratorio claro o sea ojalá que nunca les pase a mí no me pasó pero sé que se trata así así que bueno ese es un tipo de parásito que tiene el ser humano así que bueno no todos obviamente gracias a Dios no todos bueno entonces la función principal de los glóbulos blancos es combatir las infecciones ¿sí? hay varios tipos de glóbulos blancos cada uno de ellos tiene su propio rol cuando se en el momento de combatir las infecciones bacteriales virales fúngicas parasitares entonces acá habla de los tipos otra vez de glóbulos blancos y habla de los que son más importantes most important most quiere decir más es una forma de decir más entonces eso ¿por qué lo dice? porque está por nombrar los cinco tipos más importantes de glóbulos blancos que hay ¿sí? importantes ¿para qué? para ayudar for quiere decir por o para es como nuestra preposición por para ¿sí? es una de las preposiciones inglesas por o para para ayudar a proteger entonces protect ¿sí? para ayudar a proteger al cuerpo de las infecciones y también habla no solamente proteger el cuerpo de las infecciones sino también dice de las empiece diciendo de las ¿qué? de las cells de las células extrañas o sea de las células que no pertenecen a nuestro cuerpo que quizás ingresan al torrente sanguíneo pero que no son nuestras y ahí quizás es donde células estamos hablando de infecciones parasitarias infecciones parasitarias hay hay bichitos que ponen huevos y esos huevos bueno entran de alguna manera tienen que entrar al cuerpo del huésped ¿no? bueno es feo explicar la parte de lo que es parasitaria ¿no? porque todo parásito necesita un huésped para poder sobrevivir o para que las crías se puedan reproducir y nutrir adentro del cuerpo ustedes imaginen ¿no? en el torrente sanguíneo células de un bichito ¿no? que después se transforma se nutre se transforma adentro del cuerpo huevitos y después bueno hay que tratamientos para todo ese tipo pero bueno entonces la palabra foreign quiere decir extranjero extraño ¿sí? como cuando decimos un cuerpo extraño bueno así algo que viene desde afuera o desde adentro bueno entonces esos tipos de glóbulos blancos que son los más importantes tenemos estos cinco que son creo que ya los habíamos nombrado anteriormente pero acá como bueno un ratito ya ya salimos y volvemos a entrar es un víctete apura ya entonces si quedan 10 minutos los cinco tipos más importantes de glóbulos blancos neutrófilos 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 luego eosinófilos eosinófilos todos esos nombres raros ustedes van a tener que aprender para dar algún final así que aprendaselos aparte más este año que es muy probable que los finales sean presenciales así que qué lindo van a estar riendo a la cara el tribunal de tres brujos o tres grujas bueno eosinófilos otro tipo de glóbulo blanco linfocytes linfocitos linfocitos luego monocytes 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 y por último pero no por eso menos importante basófilos basófilos los basófilos basófilos bien bueno qué más dice de los glóbulos blancos este texto tenemos acá el verbo help ayudar o sea que los glóbulos blancos qué hacen también ayudan ayudan a qué no solamente a combatir las infecciones dice ayudan a curar o a sanar heal h-e-a-l es el verbo en inglés para curar o sanar qué es lo que ayudan a curar wounds esta palabra rara wounds heridas ayudan a curar las heridas sí y o sea en un contexto científico traducimos ayudan a curar las heridas si ponemos en un paper o le decimos a la profe los glóbulos blancos ayudan a sanar las heridas qué poético que está usted sanar es más para otro estilo pero bueno está muy poético le van a decir ayudan a curar las heridas not only not only quiere decir no solo o no solamente only quiere decir solo o solamente ¿sí? ayudan a curar las heridas entonces no solamente combatiendo las infecciones ¿sí? como vimos si no esta palabra velarga usted tiene dos significados el más usado es pero el famoso pero de siempre hay un pero bueno reclamo más comunes que he escuchado vos siempre tenés un pero vos siempre tenés un pero bueno pero también quiere quiere decir sino el sino también cuando decimos sino también el sino que va todo junto no el que va separado sino el sino que va todo junto y ¿por qué está acá? porque justamente el también o además es esta palabrita also también o además also o sea que no solamente combaten las infecciones ayudando eh o sea ayudan a curar las heridas no solamente combatiendo las infecciones sino también ¿haciendo qué cosa? miren dice ingesting ingesting ingiriendo o sea que el glóbulo blanco se morfa algo para combatir la infección o sea que si nosotros no dicen está muy gordo no porque estoy ayudando a mis glóbulos blancos o sea ustedes tienen ahí tenemos la excusa perfecta yo con el alma de gordo que tengo ayudo mis glóbulos blancos bueno sino también ingiriendo materia el glóbulo blanco ingiere materia la famosa fagocitosis no sé si no sé si la vieron ya ese proceso en alguna materia fagocitosis bueno fagocitosis es el proceso de ingestión de materia por parte de una célula obviamente no es que la célula se come cualquier cosa la célula es selectiva encima es selectiva se hace dar el lujo puede darse el lujo de elegir lo que se come el glóbulo blanco parece joda pero no pero es así o sea es blanquito debe ser por eso perdón no pero este sino también perdón la alergia con este clima con este clima hay que tener luz hay que tener no me pagan para la propaganda pero bueno entonces gracias por si escuché ahora que decían salud gracias este me parece que después voy a tener que tomar un poco de clorfeniramina con un poco de paracetamol el único antialérgico que me sirve la clorfeniramina lo bueno es que no me duerme soy un caso soy un caso interesante me dijo una vez una alergista bueno este bueno entonces cuál es la materia que ingieren los glóbulos blancos para deshacerse las infecciones fíjense habla de un tipo de células acá de cells dead cells qué tipo de células se come se fagocita la la el glóbulo blanco las células muertas la célula que no sirve es la célula muerta ah mira una célula muerta me como las células muertas o sea es medio qué cosa ¿no? al glóbulo blanco le gusta morfarse las células muertas o sea es medio pero tiene ese ese morbo o sea bueno de células muertas such as perdón había esto también es una expresión importante such as quiere decir tal como o tales como tanto singular como plural uno elige cómo traducirlo de acuerdo a lo que hay después en este caso como decimos células entonces tales como tales como such as dead cells células muertas ¿sí? debris palabra en inglés que quiere viene del francés debris debris no se pronuncia la S en el francés al final la S como que no se pronuncia debris yo no hablo francés pero lo tuve que aprender en el último año del profesorado que lo teníamos como materia debris quiere decir restos entre otras cosas quiere decir restos o sea que otra de las cosas que se morfan los glúbulos blancos son los restos de qué de tejido restos de tejido de tejido ya viejo muerto también se lo morfan bueno vamos a falta menos de un minuto vamos a salir y vamos a volver a entrar ¿sí? vamos saliendo y volviendo a entrar nos vemos en un rato nos vemos en un rato Gracias por ver el video.